Hace unos meses se hizo noticia la depredación por parte de los haitianos del río Masacre. Al parecer al gobierno no le dio mucha importancia, aunque dijo que iba a someter ante la OEA esta depredación del río Masacre. Están excavando totalmente el río, lo cual amenaza su existencia y cuáles son los planes que tiene el gobierno o solamente vamos a estar querellándonos ante los organismos internacionales que apoyan a Haití y que están en contra de la República Dominicana y que Luis Abinader es incondicional a la ONU, la OEA y los Estados Unidos. Cuando criticábamos la construcción del canal de riego sobre el río Masacre por la construcción de este dique que desvía las aguas del río, no lo hacíamos porque nuestro interés no es que los haitianos aprovechen el agua del río, todo lo contrario. El tratado dice que pueden aprovechar el agua del río, lo que no pueden es construir un dique que desvíe sus aguas. Pero los haitianos lo hicieron, Luis Abinader lo permitió, la ONU dijo que no se metía en eso, la OEA dijo que no se metía en eso. Por lo tanto, corresponde a los dominicanos defender nuestro río. Mientras tanto, los haitianos continúan amenazando al río Masacre Dajabón. Haitianos amenazan la existencia del río Masacre al intensificar la extracción de arena. ¿Cuántos meses tú crees que le quedará al río? Después que quiten este sedimento que evita que las aguas no perforen, no se vayan al fondo de la tierra del río, ¿qué tiempo tú crees sin este recubrimiento le tome al río para desaparecer? Porque aquí ya estamos hablando de amenazar la existencia. Esta es la noticia que quiero compartir contigo, vamos a leerla. En detrimento del afluente y sin control alguno, civiles haitianos han intensificado la extracción de agregados del río Masacre para su comercialización en poblados de Juana Méndez y otras zonas de Haití. Cada semana y sin descanso, haitianos llenan de arena día por día más de 30 camiones marca Baihatsu y ante la gran demanda han añadido motores de carga de tres gomas para el traslado y comercialización del material, según informó una fuente militar a este diario. Porque ya los militares ni se meten en eso. Como lo hacen del lado haitiano, como no hay un gobierno en Haití para tú quejarte ante esto, como el gobierno haitiano es ineficaz, como este primer ministro Garry Conin es ineficaz, ineficiente y que incluso está en contra de la República Dominicana, como no hay un gobierno, la República Dominicana no le queda de otra más que ver la destrucción del río. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Tú crees que la República Dominicana tiene que aceptar esto así como si nada? ¿O no debería ya la República Dominicana detener algunas medidas, de tomar algunas medidas como el cierre de la frontera hasta que no detengan esta depredación del río? ¿Qué haría Joaquín Balaguer, un hombre preocupado por nuestro medio ambiente, que desde que partió, lamentablemente, y que dejó también la presidencia en el 1996, hemos visto la depredación total de la República Dominicana? Las cámaras del listín diario captaron el momento de cómo operan los haitianos para realizar la extracción de agregados en que civiles entran al río con cubetas blancas y luego de rellenarlas, la amontonan en la orilla, mientras otros compatriotas con palas la montan en camiones y motores de carga para sacarla de la zona, una práctica que realizan desde hace más de cuatro años. Preocupa, preocupante en aumento, preocupación en aumento. El sacerdote, que escuchen aquí, no le doy ninguna validez al comentario de un sacerdote, no porque lo que diga ahora no tenga razón, tiene razón lo que dice, pero los sacerdotes, principalmente católicos y los pastores evangélicos, son los principales que están en contra de la República Dominicana. El sacerdote y director del Instituto Tecnológico de San Ignacio de Loyola, de Dajabón, José Rafael Núñez, alias Chepe, dijo, extraer los materiales del río Masacre contribuyen un daño que se está haciendo a la población por los acueductos que dependen del afluente, así como por la irrigación de plantaciones agrícolas y el daño ambiental que esto representa. Es un problema muy serio que se le hace al medio ambiente. Nosotros tenemos que abocar y ver cómo podemos dialogar entre dominicanos y haitianos, porque es un bien común y las dos partes sacan arena, expresó Chepe. Daño incalculable. El rector del ITESIL, José Núñez, enfatizó que la extracción de materiales de los ríos es un daño incalculable porque si le sacan la arena al afluente, el agua baja y se va agotando. El daño ambiental que realizan los haitianos se puede observar desde el sector La Sal del municipio, cabecera de Dajabón, zona que se encuentra fuertemente militarizada del lado dominicano, mientras que al costado de Haití no fueron vistos uniformados, sino más bien los depredadores del masacre. Están masacrando al río Masacre. Esta extracción indiscriminada. Porque, una pregunta, los haitianos no tienen ríos en Haití. ¿Por qué no sacan la arena de los ríos de Haití? ¿Por qué tienen que sacar la arena del río que se comparte entre los dos, que forma parte de la frontera? ¿Por qué no piensan hacer nada, Luis Sabinadero? Debido a la crisis política social y social en Haití, haitianos, sin ser detenidos, continúan violentando las leyes, así como el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Albitraje de 1929. Yo creo que ya nosotros no debemos de hablar de Tratado de Paz con Haití. Ya no se puede tratar la paz con Haití. Con Haití tenemos que tratar, Haití yo creo que tenemos que tratarlos igual como se tratan ellos. Eso es lo que pienso. ¿Qué piensas tú? Ahí está hablando sobre la extracción de arena. El empresario Juan de Dios Liberato dijo a Listín Diario que de manera indiscriminada los haitianos están extrayendo arena del río Masacre y que las autoridades locales de la provincia de Dajabón han informado que no tienen competencia para detener e impedir la extracción. Eso es así. Y hemos hecho llamados a las propias autoridades dominicanas para que coordinen si aparecen algunas autoridades haitianas y puedan corregir esta situación que tanto daño le está haciendo a ambos países. Porque recuerde que el río es compartido y necesitamos realmente de ese recurso natural. Pero los haitianos están destruyéndolo todo. Desde su nacimiento en la montaña de Pico del Gallón, en el municipio de Loma de Cabrera, el río a su llegada al municipio Cabrera se divide en la República Dominicana y Haití en 5 kilómetros. ¿Qué debe hacer la República Dominicana? Ponlo aquí en los comentarios. Mientras los haitianos amenazan la existencia del río Masacre al intensificar la extracción de arena, ¿qué debe hacer la República Dominicana? Yo creo que ya nosotros debemos de olvidarnos del río, de olvidarnos del río como recurso natural acuífero. Los productores de Dajabón que apoyan, apoyan la invasión haitiana en Dajabón y en la República Dominicana no merecen el agua. Por lo tanto, yo creo que ya la República Dominicana, el Estado Dominicano tiene que declarar de utilidad pública todo ese agregado que está en los ríos y lamentablemente sacar nosotros la arena que necesitemos. Vamos a sacarla. Ya que a los haitianos no les importa y empresarios se están haciendo de dinero con esto, empresarios haitianos, pues el gobierno debe de coordinar con empresarios, empresarios de la construcción y extraer todo el material. O para salvar el río, ¿por qué la República Dominicana no desvía en su totalidad y represa dentro de la República Dominicana el río Dajabón para que ellos no tengan esa parte del río y que se queden con esa arena de los cinco kilómetros que le corresponde? Y la República Dominicana coge todo el río para ellos. Mientras tanto, el río está por desaparecer y es muy probable que en el gobierno de Luis Abinader en este próximo que viene ya no haya río Dajabón. Es increíble cómo un presidente llega y destruye el país. No solamente lo destruye el presidente otorgándole todos los beneficios a los haitianos en detrimento de los dominicanos, sino también que se pierden los ríos. Pero el gobierno dominicano no protege los ríos dentro de nuestro país, permitiendo la extracción indiscriminada de materiales e ilegal. Ministerio de Medio Ambiente que no sirve para nada, al igual que los incumbentes que ha tenido, lamentablemente, no han servido ninguno. Desde Orlando Jorge Mera no sirvió como ministro de Medio Ambiente. Él sí iba a los lugares, se tomaba fotos, evitaba algunas cosas, pero miren lo que pasó. Luego vino Seara Hatton, más pro haitiano imposible, y ha pasado esto. Pero el gobierno de Luis Abinader, estos son los resultados del gobierno. ¿Es esto? ¿Los haitianos amenazan la existencia del río? No. Los haitianos amenazan la existencia de la República Dominicana en cualquier aspecto, desde el turismo, desde la construcción, desde el transporte. Todo lo que tiene que ver con subsidios en nuestro país, los haitianos están amenazando esos sectores. ¿O tú no has pensado en el subsidio eléctrico? La energía que es subsidiada para que a los dominicanos, a algunos dominicanos, les llegue la energía eléctrica a un precio módico, los haitianos se la roban. ¿No has pensado en el subsidio al seguro médico, que es para los dominicanos, también se está subsidiando a los haitianos? ¿No has pensado que en cada pasaje del metro y pasaje de la onza se subsidia? Tú pagas 15 o 30 pesos ¿no has pensado que ese pasaje cuesta más de 150 pesos y el Estado subsidia alrededor de 100 pesos? Y migrantes irregulares se aprovechan de ese subsidio. O sea, los haitianos son una amenaza en todo renglón de la vida de la República Dominicana. Ponme aquí en los comentarios. ¿Tú crees que esta migración irregular representa una amenaza para la República Dominicana? Yo te voy a leer aquí en la caja de comentarios. Me interesa tu opinión. Mientras tanto, que el Señor te visite a tu familia y te lleve la salud a tu hogar. Gracias por la gentileza de su atención. Nos veremos en un video más de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Suscríbete, comenta, dale a me gusta y comparte este video. Señores, feliz resto de la tarde.